Al que es digno, por recibir la gloria, solo tu Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Oh, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y ensantemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, a gran yo soy, a Jesús, levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos y adoremos. Oh, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y ensantemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, a gran yo soy. Al que vive por siempre, a gran yo soy. Al que vive por siempre, a gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Al que vive por siempre, a gran yo soy. Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Es mi amigo Jesús Pero en Él encontré Es mi amigo Jesús Con toda mi vida siempre cantaré Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Esa paz que busqué Bueno, nos vamos a preparar ahora para orar Vamos a ver los motivos de oración Que están ya Tenidos desde ayer Así que vamos a ver las placas A ver qué tenemos hoy Bueno, tenemos allí Algunos motivos Vamos a orar por los motivos que pide Priscila Por el sustento espiritual y material de los hogares de niños Agradecer por Él Los cuidados El trabajo Y la salud de la familia Bueno, aquí también Marta Gorgón Está pidiendo por mi hijo Gabriel Mi nuera Mimi Que pongan toda su confianza En el Señor Pese a todo pronóstico de la ciencia Luis Vitale Dice Sigamos orando por la situación del país La pandemia El trabajo Los hermanos con COVID Agradecer a Dios Por lo que nos permitió disfrutar En cuanto al casamiento Y para que sigan tomados de su mano Dándole la gloria en todo Recordemos como hemos Ya dicho el domingo Que ya están casados Camila y Ezequiel Eli Dice Agradezcamos siempre A nuestro Padre Cada oración contestada Y por sus bendiciones Oremos por los adolescentes En estos tiempos De tanta confusión Y por sus familias Por los jóvenes Y sus proyectos Especialmente Por aquellos que están solos Y también Aquellos que comparten Familia y conversa Como Federico Camila Kevin Y Tomás También por las actividades Pensadas para este año Ya tenemos un año Que está en marcha Y vamos a ver Cómo encaramos Las reuniones En breve vamos a tomar Algunas Decisiones A ver cómo vamos A poder adaptarnos A este nuevo tiempo Especialmente A partir Del mes de marzo Veremos Si Dios permite Bueno vamos a ver La siguiente placa La placa que sigue Dice allí Priscila Belcole Dice por el grupo De jóvenes De nuestra congregación Por los niños De la escuela bíblica Y sus familias Por mis primos Dice Priscila Hernán y Andrés Que son mis sobrinos Para que conozcan Al señor Roberto Sánchez Dice agradecimiento Para el señor Por todas Y las posibilidades Que tenemos De seguir Teniendo El amor fraternal Con los hermanos Y aquello Que se haga Para que continuemos Dice aquí Con la obra También por Tommy Que estamos pasando Algunos momentos Complicados Sabemos si Para que encuentre Su lugar En el señor Coca dice Doy gracias A Dios Por las oraciones Contestadas Y por lo que Él es Para nosotros Para nuestra familia Por de la sierra Y su familia Por Beatriz Y por su familia Él Marta Su hijo Bueno hay una lista Aquí de oración larga Dice también Por personas Que tengo en la lista Y por las que se agrega Por los enfermos físicos Y los acontecimientos Futuros en el país Y en el resto del mundo También por mi sobrino Gustavo Que es diabético Y tiene mal la pierna También por su trabajo Seguimos con la otra Con la siguiente placa A ver Necesito que se borre Eso que está en el contacto Mario Dice Da gracias Por las oraciones Del pueblo de Dios Bueno Él está mejor Como les decía hoy Aunque todavía Internado Y de a poquito Bajando la fiebre Dice También Estamos internados Con Daniela En el sanatorio Agote Bajo la atención Del hermano Aldo Pi Daniela está un poco mejor Comprometido en los pulmones Pero tenemos fe De que Pronto empezará A mejorar Susana Desagradecida Al señor Porque el médico Cirujano Me encontró muy bien Y me quiere ver Dentro de un año Para control Sigo con Kinesiología Para tener más movimiento Gracias a Dios Todo bien Por cada oración Contestada Y por las oraciones Recibidas De cada hermano Motivos generales También por la salud De Fabián Saura Como ustedes saben Fue operado el lunes Por Judith Que es la esposa De nuestro hermano Misionero Allí en Chascomús Alfredo Pose Que tiene que comenzar Prontamente con diálisis Bueno Estos son los motivos Que están anotados Recordemos sumar Lo que pidió Roberto Y también Por el pedido De Sandra Por su sobrino Así que hermanos Aquellos que deseen orar Tenemos el tiempo Ahora para hacerlo Con toda libertad Bueno Los hermanos Que están Balones Que están bautizados Así lo podemos hacer Adelante Señor Temos las gracias A nuestro Dios Y a nuestro Padre Y así gracias Que damos Padre En este momento Al traer a la memoria Señor Tu fidelidad Como también Tu sostén Tu providencia Señor Y también Padre Gracias que damos Porque Tú lo entregaste Por amor A cada uno de nosotros Que te hizo amado Y allí Señor Él padeció Señor en la cruz Por cada uno de nosotros Y le damos Su preciosa sangre También Señor Gracias Porque lo necesitó Y gracias Porque también Nos está aquí bien Y en su nombre Padre Ayudamos hasta ahora Señor también Solo tu santo espíritu Nos puede enviar Señor como Lo sabemos Para alguno de tus hijos Como iglesia Señor también En oración Y así Continuar en oración Por estos motivos De oración Señor Que se han presentado Muchos Y que Solo tú Puedes contestar Señor Por forma de tu voluntad Las mismas Necesidades De instituciones De nuevas situaciones Que Señor Le damos Ante el trono De la gracia Y también Padre Que estés Contestando Según El tiempo Tuyo Señor Para Tus hijos Que te llaman Señor Día y noche Esperando Tu pronta Ademida Y también Señor Ademida 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 Por tu Tener Cada vida Personal Señor Cada vida Familiar Y también Señor Como Ahora Como iglesia Nos reunimos En tu nombre Para adorarte Para Y para Ademida Tu voz Y también Rodarte Que estés Bendiciendo A don Roberto Señor Como Padre Tu palabra Y que Ella Señor Esté Hablándonos En tu corazón Señor Tú nos ayudas A acompañarla Como dice Tu palabra Con fe Señor Y que Hacía enseñanza Del pueblo Que No No la acompañaba Por fe Y que por eso También Señor Ellos En eso Protestaron Casiaron Señor Por eso Es que Estos dos Los comentamos Nosotros Y también Por lo que Vienen de atrás Y también Señor Poder así La testimonio De Cristo De tu Dios Amado Que Tú Te Conteste Con Toda Tu Estás En la misma Estación Orada En el nombre De Señor Jesús Amén Amén Te damos Te damos Nuestro Dios Por esta nueva Oportunidad De orar Te damos Gracias Por esta Reunión Y también Sabemos Que tú Estás Escuchando Nuestras voces Y Conoces De antemano Cada motivo Pero anhelas También Escucharnos A nosotros Pedir Porque Es un ejercicio Espiritual Que nos hace Bien Porque estamos Fortaleciendo Nuestra fe Y estamos Aprendiendo A depender De ti Y esperar Las respuestas Te pedimos Señor Por cada motivo Que se ha planteado Que se ha presentado En esta noche En las placas Señor En cada pantalla Motivos De hermanos Enfermos También Aquellos Motivos De gratitud Como el caso De Luis Que ha dado Gracias por El matrimonio De Sejiel Y de Camila También Personas Que se han Evangelizado Que están Recibiendo Tu palabra Personas Como Que pide Coca Señor Para que tú También Bendiga Su familia Sus nietos Tu sobrino Gustavo Los motivos Que piden Los jóvenes Como Pisila Señor Por la juventud Por los proyectos De cada uno De ellos También te pedimos Por el trabajo En la iglesia Para que tú Nos des sabiduría Y podamos Entender Cuál es la mejor Forma de continuar Adelante Con las actividades En este año Que está corriendo Recordamos Señor Que estamos En un tiempo De pandemia Donde la enfermedad Todavía No ha menguado Estamos todavía Con problemas Hay hermanos Que están enfermos Con posibilidad De contagio Pero Que tú Nos des Entendimiento Para buscar Cuál sea La mejor Forma De reunirnos Y también La mejor Forma De seguir O de poder Seguir Llegando A las personas Que no te Conocen Que bendiga Señor También los motivos Hermanos Con problemas De salud Recordamos A Mario Como siempre También a Daniela Te pedimos Por Fabián Saura Te pedimos Por Judi La esposa De nuestro hermano Alfredo Pose Bendice Señor También la sobrina De nuestra Hermana Sandra Que tú Bendigas El problema De los riñones Tu mano Esté en cada Enfermo Que tú Estés bendiciendo Esos cuerpos Te damos Gracias por lo que Están mejor Como Susana Que también Tú la has bendecido La has fortalecido Y la has librado De males peores Por eso Gracias por tus bendiciones Señor Queremos poner Todas nuestras vidas En tus manos Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Que seamos visitados Por ti Señor Que estemos Con tu presencia Permanentemente En nuestra vida Y que realmente Tu presencia Nos haga bien Y nos Nos fortalezca No solamente Físicamente Sino también Anímicamente Y espiritualmente Que tú bendigas Cada hermano Cada hermana De la congregación Y también Queremos poner En tus manos Los matrimonios Aquellos que quizás Están de vacaciones Que se van a ir Aquellos que quizás Están con algún Problemita Te pedimos Por el caso De que ha pedido Raúl Quiroga De su hermana Y de su cuñado Señor Federico Y tú bendigas Ese matrimonio Pero más que nada Que ellos puedan Conocer al Señor Porque A veces Señor Pedimos Pero nuestro Principal anhelo Como seguramente También El deseo tuyo Es que las personas Primeramente Se entreguen a Cristo Y todas las demás Cosas Tu palabra Dice Serán añadidas Sabemos que Conforme a tu voluntad También te pedimos Por Noelia Agulio Por sus hijos Señor también Por Tomasito Por Rodrigo Por Roberto Sánchez Que tú bendigas Cada situación Señor Hay situaciones Que a nosotros Nos parecen imposibles Hay cosas que Nos cuesta Resolver Pero tú eres El Dios soberano Y entregamos En tus manos Cada problemática Que tú bendigas Nuestras vidas Señor Bendice también La palabra Que va a ser Dada en esta noche Y te agradecemos Por este tiempo De oración Y confiamos en ti Señor En el nombre Del Señor Jesús Amén Amén Padre que estás En el cielo Señor Nos ponemos delante De tu presencia Para Como pueblo tuyo Señor Llegar con Estas peticiones Que han salido De nuestro corazón De cada uno En los que estamos Que componemos la iglesia Señor Y Señor Sabemos que tú Todas las cosas Ya las sabes De antemano Pero Señor Tú nos escuchas Señor Y es por eso Que queremos Acercarnos A tu presencia Señor Para también Te pedimos Te pedimos Y te pedimos Ese amor Tú en tu soberana Especialmente Especialmente De tus hijos Señor Nos falte El alimento Señor Nos falte El trabajo Señor Y también Te pedimos Por aquellos Que están pasando Por problemas Señor Espirituales Señor De angustia O de necesidades Señor Señor Que tú también Puedas Hacerles sentir Tu presencia Señor Te pedimos Por el hogar De niños Para que ellos Puedan ser También Confortados Señor Con tu voluntad Con tu poder Señor De lo alto Y que también Las ofrendas Puedan llegar Hasta ellos Señor Que muchas veces Están desamparados Pero te pedimos También por su vida Espiritual Señor Señor Esto lo ponemos En tus manos Señor Y también te pedimos Para que nos permitas Al escuchar Tu palabra Señor Ser receptores Señor De lo que tú tienes Que decirnos A todos Y cada uno De nosotros Y no ser oidores Señor Sino también Hacedores De tu palabra Bendice a aquellos Que no están Presentes Señor Que no están Reunidos En estos momentos En el cual Que se encuentren Señor Que tú los acompañes Señor Y estas cosas Las dejamos En tus manos Preciosas Y poderosas Y lo hacemos En el nombre Precioso De Cristo Jesús Nuestro Salvador Amén 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 Bueno hermanos Vamos a tener Ahora la palabra Que va a ser entregada Por Roberto Pasione Vamos a dejarlo A ver que nos entregue Lo que ha preparado Así que Roberto Adelante Te damos a vos Ahora El tiempo Para poder Entregarnos El mensaje Adelante Se escucha bien Sí Con estos Con estos Dichos No soy muy amigo Bueno Quisiera En primer lugar Orar Para que Dios Nos guíe Con lo que Vamos a A meditar En esta noche Padre Santo Te agradecemos Señor Por todo lo que Hemos Presentado Delante de tu presencia En las oraciones Que te conteste De acuerdo A tu voluntad Y También Señor Me ayudes Para poder Transmitir Señor Algún pensamiento De Bendición Para todos También Para alguna Persona Que aún Todavía No te Conoce Gracias Señor Por esta Oportunidad En el nombre del Señor Cristo Amén Amén Bueno Quería Compartir Unos pensamientos Pensando Pensando En los momentos Que estamos Pasando Esto El año pasado Y también En este año Como se dice Que todavía Los brotes De la pandemia Todavía no han Finalizado Son tiempos Difíciles No solo Por las enfermedades Sino Por la economía Y por Distintas Otras cosas Que nos Pasan Cada uno Y Pensando Eso Yo había Encontrado Seis Seis puntos O seis pasos Para Para confiar En Dios En Tiempo Difíciles Por ejemplo Vamos a comenzar Con el Primer paso Y vamos a ver Para esto Le voy a pedir a Raúl Que me acompaña Buscando Las citas En Isaías 43 Isaías Capítulo 43 Y versículo 1 ¿Qué dice Raúl? Ahora Así dice Jehová Creador Tuyo O Jacob Y formador Tuyo Hoy No temas Porque yo Te redimí Te puse Nombre Mío Eres Tú Qué maravilla ¿No? ¿No? Que Dios Y El mismo Señor Jesucristo También Nos pusieron El nombre El nombre De hijos De Dios Y Es El único Redentor Y Así de esta Manera Nosotros Podemos Caminar En este Mundo ¿No? Somos Comprados Por el Precio Que nos Dios Comprados A alto Precio Por medio De la sangre Del Señor Jesucristo Qué maravilla ¿No? Que dice Que nos Puso Nombre O sea Cada uno De nosotros Tenemos Un nombre No solo El nombre Que nos Pusieron Nuestros Padres Sino El nombre Que nos Puso Dios Él Nos Conoce Por el Nombre Y Vamos A El Segundo Punto Que lo Vamos A Encontrar En el Palmo 139 17 ¿Me lo buscas Raúl? Sí Palmo 139 17 Dice Con Precioso Mesón Oh Dios Tus Pensamientos Tan Grande Es La Suma De Ellos Bueno Acá Vemos Que Nuestro Padre Está Siempre Pensando En Nosotros Como Nosotros Pensaríamos En Nuestros Hijos ¿No? Que Padre No Pensaría En El Hijo Continuamente ¿No? Para Que Le Vaga Bien En La Vida Para Que Haga Todas Las Cosas Que Sea Lo Mejor Para Él Así Nosotros Disfrutamos Del Pensamiento De Dios Él Está Siempre Pensando En Nosotros Es Maravilloso Pensar En Esto Y Podemos Al Pensar Esto Disfrutar Que Él Él Está Siempre Pensando Nosotros A pesar De Que Nosotros Nos Alejamos A veces Con Nuestros Pensamientos Pero Él Siempre Está Pensando Nosotros Y Nos Compró Para Su Gloria ¿No? Así Que Bueno Pasamos Al Tercer Punto Que Encontramos En Éxodo Capítulo Catorce Versículo Catorce ¿Qué dice Raúl? Éxodo Catorce Versículo Catorce Dios Se Diará Por Vosotros Y Vosotros Estaréis Tranquilos Bueno Vemos Acá En El Tiempo Cuando El Pueblo De Israel Tenía Que Pelear ¿No? Porque Estaban Consiguiendo La Tierra Prometida Y Tenía Todos Los Enemigos Alrededor Y Entonces Ellos Estaban Muy Preocupados Y Decían Bueno No Vamos A Poder Con 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 Esos Pueblos Porque Eran Pueblos Fuertes Gigantes ¿No? Que había Como enemigos Pero Él Le dice Ustedes Quédense Quietos Yo Yo voy A Terear Por Ustedes Entonces Eso Es Maravilloso No Pensar Que a nosotros Nos Pasa Lo Mismo Tenemos 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 Muchos Enemigos En este Mundo Tenemos A veces Luchas Espirituales Y También Materiales ¿No? Y Él Podemos Estar Tranquilos Él Va a Pelear Por Nosotros Así Como Como Pelear Por El Pueblo De Israel Muchas Veces Hemos Comprobado Eso ¿No? Me acuerdo En mi vida Mucha gente Me han hecho Algún mal Y Yo siempre Decía Es una Maravilla Como Dios Pelea Por Nosotros Yo Sin hacer Nada Dios Tomaba Partido Cuando 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 Alguien Le Quiere Hacer Mal A Un Hijo De Dios ¿Cómo Nos Defiende? Podría Contar Muchos Pasos Pero Ahora No Lo Voy a Hacer Por Amor Al Tiempo ¿No? Pero Qué lindo Es saber Que Él Pelea Por Nosotros En Esta Vida Y Continuamente Nos Está Ayudando Y Para Hacer Rápidamente Vamos Al Cuarto Punto Que Lo Encontramos En el Palmo 62 Del 6 Al 8 Raúl Nuevo Bocas Bueno Dice Palmo 62 El Solamente Es Mi Roca Y Mi Salvación Es Mi Refugio Lo Descargaré En Dios Está Mi Salvación Y Mi Gloria En Dios Está Mi Roca Puerte Y Mi Refugio Esperar En Él En Todo Tiempo O Pueblos De La Mar Delante De Él Vuestro Corazón Dios Es Nuestro Refugio Que Maravilla ¿No? Que Él Sea Nuestro Refugio Donde Podemos Refugiarnos En Todo Momento Como Lo Hacía Los Antiguos ¿No? Siempre Me Cuando Él Se Tuvo Que Esconder En Una Cueva ¿No? Y Nosotros La Cueva Nuestra Es El Dios Que Tenemos Que Va Y Cuando Tenemos Algún Problema Cuando Somos Perseguidos Cuando Tenemos Alguna Difficultad Tenemos Este Refugio Maravilloso De Nuestro Dios Es Este Dios Grande Podemos Aferrarnos En Todo Momento A La Nuestra Y Por Eso Decíamos En Estos Tiempos Difíciles Podemos Confiar En Dios Es Nuestro Refugio Para Que De Esta Manera Estemos Tranquilos Vamos A La Quinta A La Quinta Cita Que Se Encuentra En Teremia Me lo Buscaba Teremia Capítulo 29 Y Versículo 11 Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo A CERCA De Vosotros Dice Que Pensamiento De Par Y No De Mal Para Daros El Fin Que Esperáis Que Maravilla ¿No? Él Tiene Preparado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Que Él Ya Nos Conocía Antes De Que Nosotros Naciéramos Había Preparado Este Plan Para Cada Uno De Nosotros Por Eso Este Plan Que Él Preparó Para Cada Uno De Nosotros Nosotros Tenemos Que Cumplirlo Como Él Tiene Preparado Porque Puede Ser Que Él Tenga Preparado Para Nosotros Cosas Maravillosas Para Que Nosotros Hagamos Y Nosotros No Hagamos Lo Que Él Tiene Preparado Para Nosotros Por Eso Tenemos Que Pensar Si Estamos Haciendo Lo Que El Plan De Dios Tiene Preparado Para Que Él Por Lo Que Él Nos El Dició ¿No? Cierto Así Que Pensar Si Estamos Haciendo Bien Y Estamos Haciendo Como Como Él Nos Preparó Así Que Bueno Esto Quería Compartir Y Vamos A El Número 6 Que Lo Encontramos En Mateo Capítulo 28 Y Versículo 20 Raúl Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Amén No No Solo Que Él Tiene Preparado Un plan Para Nosotros Sino Que Vino El Señor Jesucristo Nos Dio El Templo De Cómo Teníamos Que Vivir Cómo Teníamos Que Preditar A Otros Ganar Almas Y Y Después Cuando Él Se Va Nos Deja Todo Preparado Para Que Nosotros Sigamos El Camino Que Tenemos Que Seguir Como Creyente Por eso Es Maravilloso Pensar Estos Seis Puntos Que Dios Nos Dejó Para Que Nosotros Podamos Cumplirlo Y Estaba Mirando Algunos Algunos Ejemplos De De Creyente Por Ejemplo Tenemos El Hermano Jorge Müller Como Dice El Título Que Le Pusieron Del Instituto Bíblico Me Llamó La Atención Lo Que Lo Que Él Hacía Por Ejemplo Dice Que Cuatro Veces Al Año Leía La Biblia Total Total Con La Biblia Completa La Leía Cuatro Veces Al Año Una Maravilla ¿No? Y También Leía Que Él Reocupió A Diez Mil Niños Son Hermanos Que Podemos Tomar De Ejemplo No No Le Le Llegamos Ni A La Punta De Los Tien Dice Que Cuenta Esto Para Reírse ¿No? Porque Dice Que Cuenta La Historia Que En En Una Ocasión Él Estaba En Su Cuarto Orando Y Le Anunciaron Que La Reina Venía Para Hablar Con Él Y ¿Sabe Que Le Dijo Él A La Criada Le Dijo Dígame A La Reina Que No La Puedo Atender Porque Estoy Hablando Con El Rey De Reyes Es Una Cosa Maravillosa ¿No? Que Cómo Él Se Comportaba Cómo Él Decía Dice Que También En Una Oportunidad Dice Que Necesitaba Pan Para Los Niños Que Habían Quedado Sin Pan Y Bueno Dice Bueno Vamos A Para Que Dios Nos Provea Y Bueno Se pusieron A Y Vino Un Camión Lleno De Pan Y Dice Que Que El Camión Se Había Levado Al Palacio Y Como El Pan Estaba Muy Tostado Lo Descartaron Entonces Se Lo Trajeron A Él Cuando Él Tenía Tenía El Asilo Y Él Le Dijo Que El Pan Lo Había Tostado Dios Porque Claro Y es Verdad Dios Lo Había Tostado Para Que Se Lo Manden A Él Qué Maravilla De Estos Hermanos Que Podemos Tomar Ejemplo Así Que Bueno Quería Compartir Esto Solo Estos 6 Puntos Para Que Hacemos Estos Tiempos Tiempo Difíciles Que Estamos Atravesando De Economía Mala Y De Todas De Problemas Pero También Quisiera Dar Una Palabrita Para Aquellos Que Conocen Que No Conocen A Cristo Como Salvador Personal Para Que Vean Que Nosotros Así Como Estamos Protegidos Por Dios Y Podemos Pasar Estos Tiempos Difíciles Así También Que Algún Amigo Alguna Amiga Que No Conoce A Cristo Como Salvador Personal Le Damos La Solución Para Que Pase Estos Tiempos Difíciles Y No Solo Esto Sino Que Como Decíamos Hoy Hablábamos Con Un Muchacho Que También Va De Iglesia Y Decíamos Que Lo Principal Si Uno Bueno Tiene Que Enfermarse Y Pasar La Eternidad Lo Principal Es Con Cristo Así Que Así Les Digo A Todos Aquellos Que Todavía No Conocen A Cristo Como Salvador Personal Que Puedan Aceptarlo Y Así También Disfrutar De La Patria Celestial Cuando Vagamos Para Presencia Así Que Bueno Que Ya Nos Bendiga Estos Fortos Sentamientos Y Saludos A todos Hermanos Como Bueno Hermanos Hasta acá Llegamos Con La Palabra Y Ahora Terminaremos La Reunión Es Bueno Que Nos Podamos Refugiar En El Señor Como Fomentaba Roberto En Estos Tiempos Tan Difíciles ¿No Es Cierto El Salmista David Dijo En Salmo 18 Versículo 2 Jehová Roca Mía Castillo Mío Y Mi Libertador Dios Mío Fortaleza Mía En Él Confiaré Mi Escudo Y La Fuerza De Mi Salvación Mi Alto Refugio Así Que Ojalá Que Podamos Refugiarnos Y Confiar En Él Este Castillo Este Refugio Esta Fortaleza Inconmovible Porque Aunque Vengan Problemas Sabemos Que Nosotros Estamos En Sus Manos Y Cada Vez Que Somos Estremecidos Tenemos Un Ancla Firme En El Señor Porque Él Nos Guarda Y Conoce Cada Situación De La Vida Así Que Seguimos Confiando En Él Y Bueno Hermanos Seguimos Orando Por Los Distintos Motivos Y También Siendo Consolados Por Su Presencia Y Por Las Oraciones De Los Hermanos En Estos Tiempos De Tanta Necesidad Vamos A Finalizar Tenemos La Señora Del Señor A Siete Y Luego A Las Veinte La Reunión General Por Youtube Esta Última Así Que Solamente Vamos A Terminar Orando Que Dios Venía Cada Familia Cada Hermano Gracias Por Este Tiempo Que Hemos Compartido Juntos Le voy a pedir a Marcos Que